Hola que tal muchachones, bueno acá les traigo un vídeo más para el canal y en esta ocasión vamos a abrir el cofre del CTP, el CTP mensual el que el mismo propio juego nos regala cada 28 días, 4 semanas a ver vamos a darle acá, a ver ya cargó, justo hoy es el día, no lo voy a publicar el mismo día ya lo publicaré 2 o 3 días después a ver, y bueno, yo lo que quisiera es un CTP ya sea de autoridad un CTP de regeneración tampoco estaría mal un CTP de codicia tampoco estaría mal, pero no, no lo anhelo tanto en ese momento y nada, bueno, para PBB, no sé, la verdad que podría ser lo mejor voy a abrir esto cofre primero de acá, por dontería, y bueno, 256 biometrías lo más peor es que me toque un CTP de ajuste o trascendencia o paciencia mira, trascendencia, aunque no lo creas, no lo veo tan mal porque tienes por lo menos su reforja, pero paciencia y ajuste no, o sea, muy corto, muy corto lo siento pero nada, vamos a abrir ya al fin este cofre no me jodas no les digo, o sea y vamos a ver el inventario qué asco, la verdad, qué asco tengo 3, ahora, este es el que me acaba de salir y me sigue 3 segundos ojalá que algún día pueda pueda salir su reforja de este CTP, la verdad tengo ya de sobra CTP de paciencia literal, hasta estoy pensando un día literal, quemar todos estos CTP de paciencia para sacar un CTP brillante ya sea, yo que sé, de codicia o de autoridad arriesgarme, porque la verdad, la verdad, miren 5 CTPs de paciencia, qué asco pero bueno, acá dejamos el video espero que les haya gustado comentenme también qué les ha salido a ustedes y nada chicos, acá dejamos el video hasta luego